Lo bueno, lo malo y lo raro de WandaVision Sinoxis Después de los eventos de Avengers Infinity War y Endgame Vemos a Wanda Maximo y The Vision Que están viviendo la vida suburbana ideal En la ciudad de Westview Mientras tanto, deben ocultar sus poderes Pero a medida que comienzan a entrar a nuevas décadas Se encuentran con problemas televisivos Vision sospechará que las cosas no son lo que parecen No es un marido inusual Oh, no creo que eso nunca fue en cuestión Lo bueno de WandaVision La serie es un éxito y es muy bien adaptada a cada época Donde se sitúa al igual que genera suspenso de lo que en realidad está pasando Las referencias a las sitcoms como hechiceras de Brandy Punch Series como Malcom el de en medio y Mother Family entre otras El pasado de Wanda ha sido otro gran misterio que por fin en la serie llega a ser resuelta Por fin nos damos cuenta que en sí Wanda era una hechicera desde muy pequeña No queda claro si ella en realidad es una mutante Pero es la que ayuda a detener el misil que cae en su casa Vemos también su exposición a la lanza de Loki O sea la gema de la mente Y el duelo que tiene por la muerte de Pietro ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Oye, ya no te alteres No creo que se pueda morir dos veces Billy Tienes que concentrarte La aparición de Pietro es buena Aunque es una lástima que no sea el que nosotros conocemos Por fin vemos de vuelta a Monica Rambeau de adulta Después de Capitana Marvel Y supimos que ella desapareció por el SNAT Al igual que su madre murió en ese laxo Y que su madre fue la fundadora de SWORD Monica también adquiere sus poderes en la serie Aunque al final de la serie dan a entender que María Rambeau sigue con vida Aunque la invasión secreta parece estar cada vez más cerca Agatha es buena como antagonista Aunque la verdad esperaba a alguien más que fuera el villano Al igual es interesante todo su pasado Y el cómo controla la magia La pelea que tiene con Wanda por todo Westwood es brutal Los gemelos son otra gran adaptación a la serie La pelea con visión y visión blanco es grandiosa Al igual el visión reconstruido sea el blanco recuperó su memoria El final es bueno e interesante Al igual que triste Y la última escena post crédito De entender otra cosa Como que podríamos tener una segunda temporada de WandaVision El regreso de Darcy al UCM es genial El carisma que le da al personaje es único Desde que aparece La Amamos Al igual que el agente Wu del FBI Que al fin Scott le enseñó su truco de magia Al parecer en serio Scott Le enseñó muy bien al agente Wu Como poder escaparse Toda la serie es buena Y te lo sorprende en cada momento Lo malo de WandaVision Hayward En si desde que lo vimos me pareció que algo tramaba Al igual que querer matar a Wanda Y usar al visión blanco El Pietro La revelación de quien es en realidad es pésima Existía mucha expectativa respecto a él Lo malo es que Wanda vuelva a quedar sola Aunque no supimos que pasó con el visión blanco El episodio 7 de la serie decae mucho Y lo único bueno es el final De ahí lo demás es muy malo Lo raro de WandaVision La serie debía estrenarse mucho antes Pero por la pandemia no se pudo Como podemos darnos cuenta En todo el tiempo que dura la Zitcoin No tenemos escena post crédito Hasta el episodio 7 Donde al fin terminan todas estas Zitcoins El hechicero supremo nunca apreció A como se había dicho en un principio Que él llegaría a aparecer en la serie Lo único es que llega a ser mencionado Y dime ¿Te gustó WandaVision? ¿Qué episodios fueron los que más te impactaron? ¿Y te gustó el final de esta serie? Házmelo saber en la caja de comentarios Esto es todo por el video de hoy Síganme en mis redes sociales De Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!